Hola chicos, hoy estoy muy feliz, estamos en otro video de Roblox, aunque no he hecho videos de Roblox. Bueno, vamos a empezar porque tenemos que ir a escapar con esta rata, o sea, no me gusta, es una rata. Bueno, ya vámonos. Se trata de escapar de una rata, no sé. ¿Estamos en esta rata? De hace ratito, sabes que te va a ver, perdón, tira. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! Déjame mostrarle para acá. ¿Se dañó por acá? No puede ser. Bueno, aquí tenemos aquí. Vamos a volar. Y nos vamos por por acá Ay no mancha No, 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 no Miren, es porque está Bueno, no está mal Bueno, terminamos nuestra charla y ya se fueron Bueno, nos tenemos que ir y escapar de la asquerosa rata de dos patas Ay no, ay no La rata de dos patas, la rata de dos patas Estoy molestándolo Ay perdónenme señor A ver quién quiere ser mi amigo ¿Y tú? ¿No quieres ser? Casi No Escapa No, no, no A ver en vez de perseguir a la otra Mátame Ok He pasado muchos laberintos Y no nos deja de perseguir esta rata Esta rata nunca se cansa Ok ¿Dónde crees que vas? No, 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 no 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 Perdón La rata de dos patas La rata de dos patas No, no Es que estoy bien con alpón Sentadísimo en esto No, no 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 Es que estoy bien Adiós Adiós Vero en el niño ¡Gracias!